La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, a través de su vicepresidenta del Consejo Político Estatal, Aide Saldaña Martínez, señaló que invitará próximamente a sus homólogos de otros partidos para construir un bloque opositor a fin de determinar con los gobiernos autoritarios rayando en dictaduras comunistas que hoy tienen a un México un hundido en mucha crisis, no solo de salud, sino también en lo económico. Saldaña Martínez señaló también que con esto se suma al llamado del líder del movimiento ciudadano en el Estado, José Luis Toledo, de construir un frente amplio opositor con miras al proceso electoral del próximo año. Sostuvo que Quintana Roo necesita crear este bloque opositor para enfrentar a Morena y sus aliados que en el corto tiempo que tienen en el poder ya demostraron su intolerancia e incapacidad de elaborar políticas públicas en beneficio de los quintanarroenses.